Gracias. Sobre todo de este libro, que es el libro que editó Visor hace ya un año y que ponía, digamos, en el mercado editorial un trabajo sobre un archivo, para mí, sistemáticamente menospreciado, como es el de la casona de Tudanka. Una manera de reivindicar el tesoro que supone la casona de Tudanka es precisamente darlo a conocer de la mejor manera posible a través de una editorial que tiene una repercusión nacional como es Visor, que seguramente sea una de las tres o cuatro mejores editoriales de poesía en España. Un poco como hablábamos con Hurtado de Mendoza y la editorial Cátedra, es decir, que era una manera de poner en un catálogo más o menos notable, más o menos prestigioso, pues la obra de un dramaturgo, no digo olvidado, pero un poco relegado. Y en este caso, sobre el cancionero de José María de Cosío, creo que se pueden decir cosas realmente interesantes y que creo que pueden tener cierta repercusión en el estudio de la memoria poética de España, sobre todo del último siglo. Y eso a pesar de que se conoce el cancionero como el gran tesoro que guarda la casona de Tudanka, al menos en lo que se refiere a la historia y a la edición crítica de la poesía española contemporánea, pues sin embargo llama la atención la escasa bibliografía que había hasta ahora al menos sobre el cancionero, de manuscritos poéticos que reunió José María de Cosío. Un resumen bibliográfico sobre el asunto nos demostrará la falta de investigaciones sobre la que es, según Leopoldo de Luis, el poeta Leopoldo de Luis, la mejor biblioteca española en manuscritos autógrafos contemporáneos, considerando con ello su diferente dimensión cualitativa y considerando además el cancionero de José María de Cosío como el gran baluarte de ese archivo. Y fue, como no podía ser de otra manera, Rafael Gómez, quien tuvo contacto durante años con Cosío y trabajó como primer conservador de la casona, quien dio ajustada noticia del cancionero en tres artículos publicados en el diario Montañés y en unas páginas de su semblanza y obra de José María de Cosío. Y allí lo consideraba fenómeno único de la literatura española. El poeta Leopoldo de Luis, que está presente en el cancionero y que fue quien estudió, junto con su hijo Jaime Urrutia, El hombre acecha de Miguel Hernández, conservado precisamente en la casona, publicó un ilustrativo pero breve artículo en la revista Ínsula. De Luis destacaba la variedad y extensión del cancionero, en el que se pueden percibir muy diferentes corrientes estéticas junto a significativas variantes e inéditos de algunos autores. Otros estudiosos como Julio Neira, mucho referencia al cancionero, hasta la biografía que editamos en el 2010 de Cosío hasta la guerra civil, no se había publicado el listado de poetas que aparecían en el cancionero, hasta el año 2010, simplemente el listado de poetas. Y por supuesto no sabíamos hasta entonces, de alguna manera, a no ser que fueras a la casona o investigaras expresamente en la casona, qué poemas habían escrito los poetas en el cancionero, salvo algunos casos que habían interesado a algunos investigadores, como por ejemplo Vicente Alessandri. Bueno, un loable intento de resumir el contenido de los tres primeros tomos del cancionero, a los que pudo tener acceso, fue el de Matilde Sávaro Fácil, sobrina nieta política de Cosío, casada con Luis Fere de Cosío, en el tercer simposio de la lengua y literatura española, celebrado en Madrid en 1996. Todas estas referencias, sin embargo, en mayor o menor medida, no pasan de un afán divulgativo, incluso de una puesta en conocimiento de una obra verdaderamente peculiar de la literatura española del siglo XX. Salvando las notas puntuales de la doctora Sávaro, de Leopoldo de Luis o de Julio Neira, entre otros, hasta ahora no había modo de conocer con detalle el contenido del cancionero, cuyas páginas, salvo muy contadas excepciones, no se habían publicado nunca. La canencia historiográfica se antoja más grave si se tiene en cuenta que los cinco primeros tomos tienen un total de... ¿cuántos poetas entran en el cancionero, más o menos? Pues son 284. 284 entradas de poetas, lo que sin duda supone el más importante corpus poético y desde luego de manuscritos de nuestras letras recientes. Entre los valores que especificaré a continuación se incluye el hecho de que muchos de los poetas copiaron en el cancionero composiciones inéditas o variantes de otras publicadas, lo que supone un interés añadido. En todo caso, la publicación antológica de la singular colección deja espacio a la sorpresa y quizá nuevos interrogantes y caminos en la investigación sobre la poesía española del siglo XX. Me consta, no lo digo como mérito mío en absoluto, sino como mérito de Cosío y de lo que pudo compilar, que diferentes estudiosos, sobre todo del XXVII, de figuras epigonales, si se quiere, del XXVII, pues el interés que han tenido hacia este libro, hacia esta recopilación. Aquí recogemos la ficha de todos los poetas, los poemas que copiaron, la relación que los poetas tuvieron con Cosío, lo cual supone también consultar el epistolario de la casona, y también las posibles variantes, si es que las hay, de cada uno de los poemas. Es una labor de bastante tiempo, pero además añadimos 125 poemas, es decir, que de los 284 poetas hay 125 que tienen un poema aquí por algún motivo, bien porque es un poema raro o es un poema que tiene alguna variante sobre los ya conocidos, por ejemplo, ustedes conocerán seguramente el poema de los insectos de Damaso Alonso, pues aquí está en la versión en prosa, varios años anterior a la que salió en Hijos de la Ira, ¿no? Bueno, hay alguna cosa realmente curiosa con respecto a algunos poetas importantes, como Damaso Alonso, como Vicente Alessandri. Bueno, lo que se conoce como Cancionero de Cosío, está formado por cuatro tomos manuscritos, con los poemas que él mismo reunió. Ahora veremos cómo lo hizo. La colección está encuadernada en piel marroquí, decorada con motivos individuales gruñidos en oro y hierros originales de los siglos XVI y XVII. Quería haber puesto algunas imágenes, pero no... No ha sido posible. Era posible, pero para que nadie dijera que en donde ha sacado usted estas imágenes. Entonces no. Tres de los tomos fueron encuadernados por el prestigioso Saturnino Martín Mayobre, encuadernador de Nicolás de Ávila, conocido como Nicolás de Ávila. El papel es de hilo verjurado y agüesado, marcas guarro, ingrés y vila seca tamaño folio. Pero a esos cuatro tomos se le añadió posteriormente un quinto tomo con varios pliegos que habían quedado sin encuadernar, entre otras hojas dispersas que recopiló Rafael Gómez. Además de estos cuatro, más uno, diríamos, hay otra unidad que se llama Cancionero Cántabro, que se realizó con motivo del XXV aniversario de la muerte de Cosío en el año 2002 y que no está encuadernado en formato libro. Son poemas y dibujos enmarcados que forman parte de la colección propia de la casona. Bueno, esta última obra o esta última pieza, digamos, no se incluye en el estudio, o sea, no lo he incluido porque obviamente no es obra de recopilación de José María de Cosío. Aunque hay algunos poetas como José Hierro que están en el Cancionero. No sé si me he explicado bien la distribución. Son cuatro tomos más uno, que son los de Cosío, los del material recopilado por Cosío, y ese Cancionero Cántabro que ya es muy posterior a la muerte de Cosío. Bueno, voy a resumir lo que supone para mí la importancia que tiene este Cancionero de Cosío. En cuanto a la cronología, el Cancionero abarca buena parte de la poesía española del siglo XX. Desde los hermanos Álvarez Quintero y el duque de Amalfi, por ejemplo, hasta poetas que empezaron a publicar en los años 60 y 70, alguno de los cuales sigue hoy en día en activo. Es una cronología muy amplia. Las etiquetas generacionales, aunque sigan siendo útiles para encuadrar a los poetas y ayudar a entenderlos en un contexto, se corrompen en una obra que se mantuvo varias décadas abierta y que permite evoluciones y cronologías amplias, de manera que un autor que nació poéticamente en el modernismo pudo acabar publicando versos arraigados en la posguerra o perdurar en el posmodernismo, por ejemplo. Tampoco apreciado por la crítica más tarde. Es decir, eso es una perversión de los historiadores de la literatura que situamos a los autores en una cronología, en un movimiento concreto, sin darnos cuenta de que tiene una evolución enorme cada poeta. Vean el caso de Jesús Cancio, de Dionisio Ridruejo, o en fin, de muy diferentes autores, algunos con una cronología muy amplia. Además de esta cronología que podíamos considerar general, existe una cronología interna de cada poeta. Es decir, los autores jugaban en sus pliegos manuscritos con el hecho de mostrar una evolución seleccionada de su propia obra, a veces, abarcar algún aspecto temático o destacar composiciones de alguna de sus etapas creativas. Algunos autores copiaron poemas últimos y otros se retrajeron casi a unos inicios que a veces resultan todo un descubrimiento para el lector. Eso ya es un punto de interés. En cuanto al número de poetas, el cancionero incluye nada menos que 284 entradas diferentes. Y es que, en palabras del escenógrafo Santiago Antañón, Cosío, dice, fue recogiendo pacientemente la cosecha del mejor cancionero autógrafo que se ha hecho en los tiempos más recientes sobre hojas de papel milimetrado por la nómina casi completa de los poetas españoles. Este hecho enlaza con uno de los propósitos de Cosío, que no se pierda de vista, se había interesado también por el siglo de oro, sobre el que tiene, como es conocido, varios artículos y alguna monografía, y también por poetas olvidados de una época tan olvidada como la segunda mitad del siglo XIX. Si nosotros citáramos ahora poetas del siglo XIX o de la segunda mitad del siglo XIX, probablemente no nos salieran muchos. Y, sin embargo, las antologías y recopilaciones de Cosío y de otros autores recogen centenares de poetas. Obviamente olvidados hoy en día, la mayoría. Y así se veía en su voluminosa obra en dos volúmenes, 50 años de poesía española, 1850-1900, publicada en 1960. Además, en este peculiar conjunto existe una gran variedad, no solo cuantitativa, sino cualitativa, entre los poetas y entre sus composiciones. Consecuencia del gusto de Cosío por el quehacer poético y por la bibliofilia, el único requisito general que se percibe en toda la obra es que fuese copiada de forma manuscrita. En realidad, en estos tomos cabía todo aquel que sintiera la comunicación y la belleza poética si la hubiera llevado a verso, con independencia de su filiación ideológica y estética. Con ello, unido al capricho del coleccionista, el resultado es sorprendente. Este aspecto fue especialmente destacado por Leopoldo de Luís en su artículo de Ínsula. Dice Leopoldo de Luís, el hecho de que se abriera a todos, vencedores y vencidos, Pemán y Gerardo Diego o Alexandre y Alberti, José del Río Sainz o Gabriel Zelaya, Luis Felipe Vivanco o Miguel Hernández, Panero o Blas de Otero, por poner unos ejemplos en una época de exclusividades y represiones, no deja de ser un mérito y un timbre de liberalidad y de amistad. Esta variedad permite, obviamente, el reconocimiento de diferentes corrientes poéticas. Cito también de Leopoldo de Luís. El garcilasismo con la neoclasicidad de García Nieto en primer lugar, la voz neorromántica de Espadaña con Vitoriano Kremer, la tertulia militante del café Gijón incorporada con los epígrames de ingeniosa acrimonía debido a Juan Pérez Creus, la influencia de Rilke de quien Antonio Tobar traduce unas piezas, el tremendismo precursor de lo social, el tema del hijo de tanta presencia en la obra de los poetas de posguerra desde Miguel Hernández, el intenso cultivo de la poesía religiosa, ya como vía de escape de una sofocada protesta social, ya en concomitancia con el existencialismo o bien con renovada influencia de un amuno, tal en esos dos grandes poetas desaparecidos por desdicha que son Vicente Gauss y Blas de Otero. Todos estos nombres aparecen en el Canceler, es una variedad notabelísima de autores. Manifestación evidente de su amor por la poesía y excusa para la delectación y el recreo en diferentes voces expresivas del siglo XX, Cosío disfrutaba personalmente de la lectura de estos pliegos que a veces tenía a mano en su despacho de la editorial Spasacalpe o en la casona de Tudanca y que con frecuencia debieron de formar parte de su equipaje bibliográfico de un sitio a otro. Es preciso destacar el carácter privado de la obra. El propio compilador escribió a Arturo Serrano Plaja que el cancionero jamás se imprimiría y por tanto, dice, es una obra notablemente, perdón, noblemente egoísta ya que su fin es lograr lo que me reste de vida lo pase con el recuerdo de mis amigos poetas y el grupo de relaciones y recuerdos de mi vida que tengo en mayor estima. Así, según ha recordado Leopoldo de Luis, Cosío confesaba que no le movía otro propósito que disfrutar de la lectura y la posesión de poemas de sus amigos. La excerta no es antológica ni didascálica, ni libro de enorme espicilegio, solo un capricho, magnífico y elogiable si se quiere, pero capricho al fin de un amante ejemplar de la poesía. En esta misma línea, Rafael Gómez indicó, el manuscrito de los pliegos y las anécdotas constatadas demuestran que durante algunos años no tuvo más sentido el cancionero de Tudanca que satisfacer la gula estética y el propio deleite del colector como insaciable lector y como juglar vivificante. Aquí entra la cuestión moral de si fallecido el compilador debemos publicar el cancionero completo que no está publicado, aquí insisto que es una antología nada más. Yo creo que hay que publicarlo porque una cosa es que él lo tuviera como capricho personal y como lectura privada y otra cosa es que ahora pasados los años pues obviamente haya conformado un monumento literario que entiendo que tiene interés por muchos motivos como estoy comentando. Bueno, muchos de los poemas que leemos en el cancionero al ser autógrafos y a veces anteriores a su publicación impresa presentan variantes significativas con respecto a la versión impresa si es que esta llegó a hacerse. Recuérdense por ejemplo los cuatro poemas de Vicente Alexandre que rescató Leopoldo de Luis quien también señaló variantes en Miguel Hernández León Felipe Damaso Alonso y Rafael Morales entre otros. Es decir el cancionero se convierte en una rica fuente para completar la visión que se quiera tener de cada uno de sus casi 250 poetas y su evolución particular. Aquí cito 250 poetas porque esos 284 son entradas de poetas pero algunos repiten algunos están en dos o hasta en tres hasta en tres todos. Dice Julio Neira también ha destacado el carácter inédito de una parte significativa de esta obra dice la mayor parte de los poetas entregaron textos inéditos a Cosío para su cancionero y muchos de ellos permanecieron inéditos después algunos olvidados por su autor como por ejemplo los cuatro de Vicente a Elisandre que rescataría Leopoldo de Luis muchos de ellos sin embargo se incorporaron después a libros publicados por lo general con algunas correcciones por lo que muchos de los autógrafos presentan variantes respecto a su versión final de mucho interés para una edición crítica por ejemplo Díaz de Guereño que es profesor catedrático de la Universidad de Deusto experto en la obra de Gerardo Diego encuentra variantes significativas en los poemas aquí copiados de Luis Álvarez Piñer amigo y discípulo de Gerardo Diego o Jordi Gracia conocido crítico catalán y profesor de la Universidad de Barcelona también encuentra varios sonetos que no conocía de Dionisio Río Rejo del cual es el más importante biógrafo y cuando le mandé los poemas no los conocía lo cual quiere decir que estamos ante ante un filón si se quiere un poco particular de algunos poetas y seguro que si investigamos sobre otros poetas menores que aparecen pues también encontraríamos cosas pues realmente curiosas bueno todos y cada uno de los poetas escribieron sus versos a mano con una excepción en el tomo 2 hay varias páginas varios pliegos mejor dicho un pliego entero mejor dicho que está mecanografiado por obra de Víctor García de Diego es el único que está mecanografiado el resto son manuscritos y también están manuscritos los de Miguel Hernández solamente que los de Miguel Hernández los copió Cosío no son de letra de Miguel Hernández y los de este en el quinto tomo transcritos por su sobrino Pérez de Cosío el resto son todo a mano y de puño y letra de los autores para Rafael Gómez dice son estos pliegos como las huellas dactilares de la vibración artística de más de 40 años de creación literaria en España estas huellas personalísimas están aquí con toda la belleza y certidumbre absoluta del trance creador y del grafismo autógrafo obviamente es otra otro punto de interés del del cancionero es la 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 grafía el estudio de la grafía de los autores en qué época incluso escribieron sus autógrafos la riqueza testimonial de estas circunstancias es inexcusable y desde luego acrecienta la peculiaridad y originaridad de la obra a Cosío no le interesaba en cualquier caso la perfección o la pureza de la copia sino la personalidad de cada coheta con sus diferentes calidades extensiones y preocupaciones como trasladando así al papel la espontaneidad del gesto y del recitado que conmovía sus sensibilidades creativas cada tarde en la tertulia como tales manuscritos en estos folios hay diferentes colores de tinta subrayados tachaduras por ejemplo uno de los poetas que más tacha es León Felipe y añade cantidad de cosas y algunas cosas con bastante mala leche adornos por ejemplo Manuel Díez Crespo transcripciones a una columna o a dos uso variado de los márgenes empleo de digitales de capitales mejor dicho más o menos historiadas encabezados separados o no del conjunto de poemas correcciones repeticiones mayor o menor espontaneidad además varios autores incorporan dibujos Manuel Díez Crespo Félix Olmedo Juan Pérez Creus Rafael Alberti Manuel Arce José María Pérez de Cosío Antonio Pereira César Ayer José Payán Nicolau Carmen de la Torre todos estos incorporan dibujos Edgar Neville incorpora un pequeño mapa de donde está enterrado García Lorca en una de las páginas de Entreviznar y al Fácar y incorpora un poema poco conocido también dedicado a García Lorca algunos insertan tarjetas de visita como Ángel Lázaro o fotografías como Rafael de la Serna Gil el cancionero en fin refleja buena parte de las relaciones literarias que tuvo José María de Cosío a lo largo de su vida como es lógico desde un maestro como fue Manuel Machado hasta compañeros de generación como José de Río Sainz o Gerardo Diego así como numerosos amigos o discípulos menores en edad no es solo pues un escenario poético sino sobre todo una prueba de amistad y de compartida devoción por la palabra en este sentido Julio Neira ha resumido el proceso de acopio de este riquísimo material poético Cosío dice fue pidiendo a sus amigos poemas autógrafos en pliegos iguales de papel hilo verjulado y aguesado que al modo de los anónimos bibliotecarios monásticos medievales iría juntando en grandes volúmenes en folio básicamente era oye te hago llegar unos un par de pliegos y me copias unos poemas esa era la orden básica que se daba lo que pasa es que se hacía llegar bien directamente al poeta o bien a través de intermediarios o de amigos comunes y tal hay que añadir en este sentido las conexiones de Cosío con los poetas estas conexiones se establecían por conocimiento epistolar y aquí es complementario el epistolario de la casona es decir a veces se comprueba en las cartas que hay en la casona José María le acabo de enviar o con esta con esta carta va el pliego que me ha pedido de poemas gracias a eso podemos fechar cuando se cuando se copian los poemas o más o menos de qué época son o algún detalle incluso de las circunstancias de la copia puede ser por conocimiento epistolar o por relación epistolar o por conocimiento directo en cualquiera de las actividades en las que participaba Cosío hombre de tertulia pero también aficionado a actividades como el ajedrez los toros o el fútbol podemos señalar no obstante algunos espacios especialmente interesantes fértiles para recopilar poemas el café Gijón por supuesto el café León Dor también y en los años 60 el Ateneo de Madrid y la y la y la sede de la estafeta literaria también que estaba como los escenarios principales en los que se producía el conocimiento de los poetas por parte de Cosío otras veces también una recomendación epistolar o una noticia bibliográfica permitían el encuentro en ocasiones el compilador se ponía en contacto con algún poeta de una zona geográfica concreta y le pedía que distribuyera algunos pliegos para copiar entre otros amigos poetas esto es lo que ocurrió por ejemplo con José Corrado de Mateos en Barcelona esto lo ha corroborado el propio Corrado de Mateos es otra otra cosa interesante de la investigación es la posibilidad de ponerse en contacto con los poetas con los poetas vivos y que pueden dar noticia de las circunstancias de cómo se produjo la copia o qué interés tenía pues para ellos Cosío y por qué era interesante que estuvieran en el cancionero ocurrió también con Andrés Quintanilla Güey en la zona de Palencia Valladolid o Jaime Siles en la zona de Valencia ellos fueron intermediarios para otros poetas también en la Ateneo de Madrid tenía su sede la revista La Estafeta Literaria como he dicho y su secretario de redacción Manuel Ríos Ruiz sirvió de intermediario entre Cosío y algunos poetas para que estos participaran en el cancionero del número de poetas con los que he podido ponerme en contacto hay un número significativo que no se acordaban de haber hecho de haber copiado nada para Cosío es decir pues no me acordaba usted me está recordando otros tiempos y hágame el favor de enviarme una copia de tal o si lo prefiere pues denme de la dirección de la dirección de la casera de Tudanca y tal y digo mire casi prefiero enviarle yo la copia porque si se pone usted en contacto con la dirección de la casera de Tudanca y espera que le faciliten el acceso a lo mejor le llega el final de sus propios días y no quisiera yo que llegara a tal trance entonces he facilitado copias o sea he violado el patrimonio bibliográfico canto en cierto sentido otro aspecto merece ser destacado en las relaciones literarias que se traducen en el cancionero y es la costumbre de Cosío y sus amigos poetas de escribirse versos unos a otros que es una costumbre perfectamente documentada y que aparece también en el cancionero en Tudanca se conserva más de medio centenar de poemas de factura clásica manuscritos por Cosío y algunos salieron publicados en la prensa local de Santa Anterina de los años 20 como en forma de libro ya saben que el único libro de poemas de Cosío es Epístolas para amigos que sale en el año 20 21 y que refleja un poco su estética poética también y algunas claves biográficas interesantes otros poemas se utilizaron como cartas o pequeñas donaciones líricas entre los amigos Cosío se los dedicó a Ramón Pérez de Ayala Eduardo García de Enterría padre por ejemplo a Ramón de Solano que tenemos aquí gran parte de su archivo le escribió una serie titulada Doce sonetos al margen de Plutarco compuso también unos poemas al margen de la introducción al símbolo de la fe de Fray Luis de Granada este Cosío una parte de los poemas manuscritos en estas carpetas que desde luego no figuran en los repertorios turísticos de la casona no era de Cosío están manuscritos y encuadernados en un cuaderno dice cuaderno con versos inéditos de diversos autores y otros que por su carácter no parece probable que se publiquen la carpeta lógicamente que concitó todo mi interés son versos curiosos y circunstanciales que sin embargo nos hablan de una comunicación lírica hoy perdida es decir al amigo se le enviaban versos se escribían versos entre ellos por ejemplo Cándido Rodríguez Pinilla envió a Cosío un poema después de oírle recitarle en Salamanca dice bien logras tú poeta peregrino que remontando la veloz corriente nos vuelves a poner en el camino de la escondida fuente y agua nos das del manantial divino cuando Cosío fue elegido diputado provincial en 1921 sus amigos de la teña organizaron una cena en su homenaje Ramón de Solano le brindó dos sonetos Alberto López Arguello un romance y Elías Ortiz de la Torre un villancico fecho a la manera de Rodrigo de Reynosa poeta bajo medio que era del gusto y del estudio de Cosío dice porque es músico perfecto que sabe un rabel tañer porque es de buen parecer y en el decir muy discreto y sabe hacer un soneto bien finado viva nuestro diputado cosa que no se puede decir de muchos de nuestros diputados aunque seguramente los haya capaces de hacer muy buenos sonetos y cuando Artigas por ejemplo envió a Cosío una composición para la corona poética que preparaba en honor de Enrique Benéndez Pelayo Cosío le contestó con un poema de agradecimiento también Luis de Escalante hijo de Amós le escribió un extenso poema manuscrito es decir esto como detalle de esa comunicación poética entre los amigos que insisto también aparece en algunos ejemplos del cancionero el cancionero también es una prolongación en el papel de la vida de Cosío como tertuliano como hombre de tertulia recuérdese la obra de Antonio Díaz Cañabate otro gran amigo suyo historia de una tertulia que refleja un mundo hoy perdido apenas rescatado por los recuerdos del cronista hasta no demasiados años la vida intelectual tuvo su cauce a través de las tertulias en cafés donde se juntaban escritores reconocidos o no tanto jóvenes artistas poetas profesores toreros actores advenerizos curiosos era en la época era en la comunicación oral en la que se plasmaba buena parte del conocimiento y el aprendizaje y de este hecho encontramos evidencias en el propio cancionero en unos versos escritos expresamente para la obra por Manuel Díez Crespo puede leerse de muchos versos tú ya fiel testigo has visto el manuscrito entre sus flores dando a entender un conocimiento anterior a lo que está aquí escrito y a esa oralidad y de la tertulia en una de las tres cartas de Rafael Alberti y Rafael Gómez en alusión a la temporada que pasó el poeta andaluz con Cosío en Tudanca en la primavera de 1928 le escribe qué feliz fui dentro de la gran melancolía y tristeza de aquel año qué maravilloso recitar poemas con José María Quevedo López Garcilaso ahora ya nadie se sabe versos de memoria y los repite con entusiasmo también Félix Ross alude en una carta a la reunión para lectura de poemas cuando recordaba algunos sonetos que le leía a usted una noche de febrero de 1936 cerrando en el Baviera en fin estos son detalles de en fin de de ese conocimiento y de esa transmisión y de ese deleite en el entorno de la poesía hace unos años en un congreso en la fundación Rafael Alberti del puerto de Santa María se estudiaba el libro sobre los ángeles de Rafael Alberti y una profesora sevillana lo he contado varias veces dijo que sobre los ángeles de Alberti se notaba mucho el paisaje asturiano de la casona de Tudanca esto no profesor vale yo hace bueno no quiero tampoco indagar mucho más hace unos años también se celebró un congreso un congreso de la Universidad Internacional de Méndez Playo y los congresistas tenían previsto ir a acabar la semana de los estudios yendo a visitar la casona de Tudanca porque como estaba muy lejos decidieron ir a las cuevas de Ponteviesgo esto es lo que hay no hay mucho más y es verdad que está lejos la casona sí está lejos sí bueno se han aburrido supongo con mis notas pero yo les voy a hacer un resumen muy rápido del contenido de cada tomo pero una cosa muy rápida de verdad el tomo primero del cancionero recoge la selección poética de un total de 39 autores incluyendo al firmante del prólogo que es Pedro Lain entre algo que fecha su texto en enero de 1968 es profeso para la encuadernación de la obra la mayoría del material o sea eso muestra ya el interés de Cosío en hacer un tomo expreso para el que te pido un prólogo la mayoría del material fue entregado en el año 1941 más de una veintena de poetas sobre el total de 39 le enviaron a Cosío sus pliegos en esa fecha en el año 1941 es una fecha muy interesante porque obviamente es la fecha en la que está la tertulia Musa Musae en el Museo de Arte Modelo de Madrid sigue vivo Manuel Machado que hace como de maestro y de gran decano de los poetas al menos en activo tiene su interés y es un poco el camino ya expedito para la academia por parte de todo ese grupo Emilio García Gómez incluso a Alexandre unos años más tarde etcétera existen varios de cronología dudosa y alguna es posterior como la de Leopoldo Panero Leopoldo Panero escribe en 1942 Rogelio Buendía Félix García Olmedo y Adriano del Valle en 1946 y el de Fonso Manuel Gil en el 47 y Jesús Cancio posiblemente en 1950 más o menos en conjunto este primer tomo del cancionero reúne las antologías personales de poetas vinculados en diferentes épocas al modernismo las vanguardias la generación del 27 en un amplio sentido y la generación del 36 una característica de indudable interés en este primer tomo del cancionero es que reúne a los autores más antiguos que pudo conocer Cosío y que estaban dispuestos a copiar sus obras a comienzos de los años 40 es muy interesante porque es gente que había publicado a finales del siglo XIX o sea que eran poetas conocidos ya a finales del XIX o principios del XX y que obviamente estaban vivos después de la guerra civil en efecto se cuentan aquí autores recreadores en el más amplio sentido y cada uno en su circunstancia de la compleja estética modernista Antonio de Zayas duque de Amalfi los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero Manuel Machado Eugenio Dors por ejemplo hace de maestro referente para Cosío mucho más Manuel Machado a estos autores cabe añadir quizá a los que siguen una línea que podríamos calificar de posmodernista como José del Río Sainz Jesús Cancio o la Condesa de Torrellano no puede olvidarse el gusto de Cosío visible en general en todo el cancionero y especialmente en este primer tomo por las formas poéticas clásicas cuando reseñó Hijos de la Ira de Damaso Alonso y Sombra del Paraíso de Vicente Alexandre libros que salen más o menos en tiempo similar dos obras que marcaban una ruptura en el año 1944 con la estética anterior indicaban dice ya sé yo que el ritmo acentual el número silábico y la rima sobre todo no han sido siempre factores del preciso artificio de la expresión poética pero entre nosotros los pueblos occidentales tienen una tradición milenaria que era una pequeña colleja a sus amigos a Lisandre y a Damaso Alonso pero que afortunadamente ellos no hicieron caso sin embargo él mismo relativiza su postura al respecto dice no soy secuaz exclusivo de las formas tradicionales aunque en trance de preferir a ellas me inclino ese lema que tenía en la mesa de muy antiguo y muy moderno también que es un poco estaba personificado en uno de sus poetas favoritos que era Rubén Darío Cosío se encuadraba a sí mismo dentro de la generación del 27 eso es algo también a considerar y cosa que rápidamente aceptó por ejemplo Luis Felipe Vivanco en su libro La generación poética del 27 Rafael Gómez indica que aunque Cosío no se creyó miembro del grupo mantuvo grandes influencias intelectuales y sociales sobre el mismo y fue el humanista más completo de la generación en su semblanza sobre Cosío Gómez recoge estas palabras de Cosío recogidas de viva voz yo he vivido íntimamente la mejor generación poética de dos o tres siglos es el caso de Alberti es el caso de Lorca es el caso de Diego y es el caso de Guillén y es el caso de Villalón y es el caso de todos estos son mis amigos y es con los que yo me he criado literariamente con todos ellos y esa misma con perspectiva de hoy es la mejor generación desde hace muchísimo tiempo desde el siglo XVI probablemente la mejor generación de poetas que ha vivido versos de los miembros del 27 se distribuyen por todo el cancionero con excepción marcada como es obvio por diferentes circunstancias de Luis Cernuda Pedro Salinas Emilio Prados y Federico García Lorca aunque de Lorca está el llanto por Ignacio Sánchez Mejías manuscrito lógicamente en Tudanca el exilio de unos la menor relación con otros y el fallecimiento del poeta granadino impidieron su presencia en este inusual conjunto poético si bien de todos ellos hay cartas en la casona de Tudanca y otros manuscritos en este tomo en el primer tomo podemos leer poemas de Damas Alonso Vicente Alessandre Rogelio Buendía Rafael Porrán Rafael Lafón Alfredo Marquería o Adriano del Valle desde el punto de vista cronológico nos alejan de este conjunto los autores encuadrados en la generación del 36 como Miguel Hernández fíjense la gente que estamos mencionando Luis Rosales Ildefonso Manuel Gil Rafael Morales Félix Ros Leopoldo Panero Dionisio Reyurejo Carlos Rodríguez Espiteri Ramón de García Sol o Luis Felipe Vivanco todos ellos poetas que en mayor o menor medida ya habían publicado antes de la guerra civil es curioso también la presencia en el cancionero de autores con una trayectoria poética más episodica incluso aunque en algunos casos en otros más intensa pero menor como pueden ser Emilio García Gómez Antonio Rodríguez Moñino José Camón Aznar Diego Navarro Félix García Olmedo Alfonso Moreno José Luis Cano y Antonio Tobar así como los periodistas José Díaz de Quijano Manuel Díez Crespo Domingo Fernando Duarreiro y Manuel de Góngora en general marcados por una poesía tendente al arraigo y al neorromanticismo bueno me voy a saltar algunas dedicatorias que aparecen en el cancionero por ejemplo Emilio García Gómez dice escribe aquí una poesía con algún valor biográfico y ninguno estético escrita en horas muy difíciles y que nunca pensó publicar y Eugenio II dice habitualmente en oficios de clerecía pero jugular a sus horas el tomo II del cancionero recoge un total de 51 poetas en este segundo hay más más poetas hay una mayor variedad y el índice del tomo presenta un abanico de tapas que van desde el modernismo hasta el postismo de Carlos II de Ori por quedarnos en un referente significativo tengas en cuenta que se incluyen poetas verdaderamente veteranos también nacidos aún en el siglo XIX como Vicente García de Diego que llegó a tratar a no sé si como con discípulo a Antonio Machado en Soria Juan Contreras López de Ayala Marqués de Lozoya Rafael Laso de la Vega Marqués de Villanova José Carlos de Luna o Antonio Espina poeta ya vinculado a las vanguardias junto a ellos otros nacidos incluso ya en el filo de la guerra civil y llenos de la vivencia poética posterior a los años 40 en este tomo del cancionero está nada menos que Pío Baroja también y es significativa la presencia aún de poetas del 27 o vinculados a la generación del 27 León Felipe Jorge Guillén Joaquín Romero Burube José María Subirón y del 36 de la generación del 36 así como los animadores poéticos de la posguerra como José García Nieto José María Pemán Concha Lagos Luis Jiménez Martos Leopoldo de Luis Luis López Anglada José Hierro Ahora más que nunca serán las cabeceras de ciertas publicaciones las que van marcando los grupos y las amistades desde Grecia Ambos o Caballo Verde para la Poesía antes de la Guerra Civil hasta Garcilaso Espadaña Cántico Revista de Occidente Ínsula Caracola Ágora Alcón Rocamador Papeles de Son Armadans o la Estafeta Literaria Se desconoce la fecha de la copia de muchos de los poetas sin embargo hay un buen grupo bien localizado por el propio cancionero por el epistolario de la Casona que entregaron sus pliegos a Cosío en la segunda mitad de los años 60 sobre todo en 1967 cuando ocupaba la presidencia del Ateneo de Madrid Bueno Es curiosa la autorreferencia de algunos autores a su propia biografía el Marqués de Lozoya habla de sus versos segovianos Alfonso de Cosío los versos recordados después de muchos años de olvido o Dionisio Gamayo Fierros con una nostálgica evocación de los días pasados en su casona de Tudanca Andrés Quintanilla Güey dice que es poeta de surco y de rastrojo que llega al cancionero extraordinaria maravillosa empresa de don José María de Cosío cubierto por el polvo de los caminos palentinos Juan Pérez Creus por su parte escribe dice poemas burlescos sonetos impublicables chuflas líricas en algún que otro poema de añadidura con destino a su ontología particular también hay elogios a José María Cosío al compilador por ejemplo Jorge Guillén considera a Cosío directísimo a través de muchos años y vicisitudes Carlos Areán modelo de caballeros que nos ofrece día a día una lección de equilibrio ponderación y ecualimidad José María Fernández Nieto coleccionista de toreros y archivero de juglares y gloria de la literatura castellana es como monetanías hombre de algar en ingenio bueno en fin y Pemán dice de Cosío que no sabe de cansancios en oficios de amistad bueno el tomo tercero recoge 56 poetas vuelve a percibirse una gran variedad de nombres con singular presencia de autores andaluces y canarios pero todos ellos con obra bien entrada a la segunda mitad del siglo los más veteranos son Saulo Torón nacido en 1885 Tomás Borrás 1891 entre la nómina de los autores aparecen Joaquín Benito de Lucas Gabriel Celaya importante José Corredor Mateos Victoriano Kremer Ángel González Agustín Villar Escaro Rafael Penagos Francisco Pino Luis Santamarina aquí aparece un gran poeta del 27 que es Rafael Alberti aparece en este tercer tomo y hay muchos canarios porque Cosío había aparte de la relación del hermano con el mundo canario de Mariano del pintor había realizado un prólogo a una recopilación de poetas canarios entonces a través de ese filón pues se trae al cancionero un montón de poetas canarios el cuarto tomo es el más extenso de los cinco presenta con numeración solo en las páginas impares un total de 84 poetas a partir de aquellos cuya fecha de copia está documentada puede superarse en general una cronología de copia ligeramente posterior a la del tomo tercero en torno a 1970-1971 aunque también la cronología de los poetas es en general más temprana sigue habiendo autores nacidos a finales del 19 como José Antonio Balbontín Federico Romero Antonio Falcato Félix Duarte Pérez Manuel González Hoyos o Ángel Lázaro algunos autores repiten a lo largo de este tomo de ellos algunos se han mencionado antes al comienzo a página entera aparece un dibujo de Mingote fechado en Madrid el 11 de marzo de 1963 sobre un supuesto busto de cosío realizado por Sebastián Miranda con dos musas y un toro esa ilustración la habíamos puesto aquí en la portada pero como no localizamos a la viuda de Mingote ni pues el de el toro de en el círculo de Villasalte solo estáis se ven muchas noches en allí pues yo te lo quiero ahora ya no ahora sí que habrá una segunda edición por favor eso hay que mirarlo era un dibujo muy bonito y salía pues cosío con unas unas musas y tal el tomo quinto del cancionero este es el que está aparte de los otros cuatro este es el que he dicho que se termina es más que moderno este es el que está realizado recopilado por Rafael Gómez pero sobre los papeles de cosío aparecen versos manuscritos variados algunos pliegos escritos expresamente para formar parte de la gran obra que no había que no se habían llegado a incluir en el tomo cuarto es un material misceláneo y hay que lamentar que se utilizaran cartas originales están pegadas con supergen en el en el en el pliego y que en realidad forman parte del epistolario de cosío pero bueno dice el encabezado del tomo dice volumen compuesto con los manuscritos de poesía seleccionados entre los papeles coleccionados por José María de Cosío en la canción de la Tudanca esa es la la nota inicial acertada sobre este sobre ese tomo quinto la página que distingue en este tomo quinto los papeles recopilados por cosío de una manera muy diversa muy variada y la recolección de los pliegos es la página 117 a partir de ahí es cuando se ve una diferencia en el en la procedencia de los materiales entre toda esta documentación diversa hay que destacar que que aparecen muchos poetas que repiten por ejemplo Rafael Alberti Joaquín Álvarez Quintero Rogelio Buendía Jesús Cancio Francisco y el propio José María Cosío Gerardo Diego León Felipe Emilio García Gómez Gutiérrez Alvelo Rafael Lafón Millares Carlo Eugenio II José María Pemán José del Río Sain Manuel Río Ruiz y Adriano del Valle pero se incorporan aunque sea de alguna manera poco ortodoxa como los compiló Rafael Gómez autores que faltaban entre otros Manuel Alto Laguirre importantes autores que faltaban Manuel Alto Laguirre Max Au José Bergamín Blas de Otero Álvaro Pombo Miguel de Unamuno y Fernando Villalobos una incorporación importante hay que decir que este último tomo está decorado por Gloria Torner Julio de Pablo y este Pérez de Cosío y Julio San Saiz y que bueno pues en algunos casos afectaron a los manuscritos afectaron a las cartas de Alberti por ejemplo que se hizo de esa manera y no sé si todas esta desordenada exposición les habrá interesado pero termino con la lectura de unas palabras del propio Rafael Gómez que decía dice al respecto del cancionero qué sentimientos desbordantes de ternura impulsaron a Cosío en este cancionero qué intuiciones y qué juicios determinaron a este gran crítico erudito de la poesía él había sido el salvador de un populoso colectivo de poetas de 1850 a 1900 ya es seguro que en su gran colección de manuscritos poéticos se han de salvar para vivir el verso magnífico con el deplorable mezclando en un multitudinario panorama astral toda clase de magnitudes del firmamento poético muchas gracias bueno pues muchas gracias a nuestro compañero Mario Crespo por su muy documentada y nada desordenada exposición como siempre hablemos un turno por si alguien quiere comentar preguntar añadir alguna postilla o algo por el estilo Benito Aba bueno quería felicitar a Mario por esta exposición y por este libro que le ha llevado pues un año como ha comentado la preparación de esta obra quería preguntarle también como curiosidad si tiene datos porque era uno de los que le importaba poco o no podían meter hablar de Otero supongo que está gracias a la influencia de su compañera Sabina de la Cruz que debió de decirle cómo no vas a estarle en este cancionero y que si tenías algún dato particular sobre Blas de Otero que es de última hora y a regañadientes y es más el soneto de Blas de Otero no está no lleva ninguna dedicatoria ni nada es un material completamente exento y que alguien le hizo llegar a Cosío o lo hizo llegar a la Casona pero realmente no seguramente con demasiado interés por parte del poeta eso parece bastante claro 489 vamos a ver a ver qué digo yo mismo Blas de Otero participó en el catálogo de la exposición que sobre Rafael Alberti organizó en Barcelona José Corredor Mateos es muy interesante esta relación que es de los años 70-71 la exposición de Alberti en Barcelona contó con material de la Casona de Tudanca y con lógicamente el beneplácito de Alberti desde Roma se cuenta la anécdota de que impelido Otero por varios amigos a participar en el cancionero justificaba su negativa diciendo que tan importante era estar como no estar finalmente Otero está pero no tengo claro si fue quien envió directamente su poema a Cosío esto es una manera muy suave yo lo despejo muy suavemente pero vamos y el soneto es el de hombre de luchando cuerpo a cuerpo con la muerte es un soneto muy bonito muy bonito Elisa me ha encantado todo lo que nos has contado tengo que hacerte una pregunta respecto a los de Miguel Hernández tres o cuatro creo que has dicho que copió Cosío los originales conservan en la casua los originales que están en la casua es la copia que hizo Cosío para el cancionero pero el original de Miguel Hernández no lo que dice lo que dice Cosío exactamente es lo siguiente esto es muy interesante también porque quizá lo más estudiado del cancionero ha sido la presencia de Miguel Hernández sin duda 66 y de Vicente Alessandro también dice en el comienzo dice escribe Cosío los versos que siguen son de Miguel Hernández quien los escribió en la prisión donde murió y les trae hasta aquí de su letra el dueño de este cancionero es decir que los los copia los copia Cosío y algunos con algunas variantes el pez más viejo aparecen por algunos originales sí en alguna otra carpeta que lo digo puede ser puede ser no lo va a haber tirado no pero sería raro todos que no los incorporaran el cancionero estarían en papel asqueroso y de mala manera ahí no era ni el jurado ni nada claro claro pero a lo mejor aparecen sí a lo mejor no sé la circunstancia concreta de la copia siempre se dijo y Leopoldo de Luis y Urruti y tal han comentado que lo copió directamente en la cárcel la cárcel lo copia y lo y lo incorpora al además en una de sus visitas en el año 41 o 40 finales de los de 1940 que es insisto es una una de las partes que era más estudiadas de la del cancionero la relación con Miguel Hernández y las visitas de Cosío a los diferentes penales de Hernández sí 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 alguna otra cosa quería yo preguntar bueno ante todo enhorabuena por la exposición que a eso sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de de poetas que han intervenido en ese trabajo de Cosío pero yo quería saber a ver si por casualidad una poetisa y comediógrafa de origen cántabro que se apellidaba Valderrama Alday que fue amante de Antonio Guachado y a la que dedicó un una obra poética titulada Guiomar tiene interés porque es que pertenece a esa época en la que están imprimidos todas estas mirando Valderrama ¿sabes algo sobre ello? no en el cancionero desde luego no aparece ni aparece Antonio Machado tampoco por motivos bastante logros del siglo XX cuando ha tenido su claro era comediógrafa y también habría que ver qué relación pudo tener con Cosío en el cancionero no habría que ver si está en el epistolario si hay alguna carta de ella en el epistolario que puede ser que la haya y que nos dé alguna referencia o algo tuvo mucho interés sobre todo por la relación que tuvo con Antonio Machado y una de las obras de Antonio Machado es Guiomar y ella cuando escribió posteriormente ya al final de su vida murió ya a los 90 y tantos años aquí en Santander estuvo y ella tiene una obra precisamente que se titula Sí, yo soy Guiomar esa la que dedicaba Antonio Machado tal obra poética ¿no? Otra cosa también quería preguntar ¿qué es de Rafael Gómez? ¿vive en Cosío? todavía no sé lamentablemente falleció hace dos veranos y aparte de las dos mujeres que me dijeron una figura más o hay alguna más? Bueno son 250 y tantos yo puedo tenerlos todos no sé pero no dices hay alguna hay alguna hay alguna y además con poemas muy importantes o sea muy por ejemplo una de las que está es que vive María Victoria de Atencia bueno pues copia un poema realmente extraordinario está Leo aquí por ejemplo no quiero dar mucho la lata pero por ejemplo Concha Lagos por supuesto María Victoria Atencia vamos a ver Elena Martín Vivaldi esta Josefina de la Torre Chona Madera también era una poeta importante Elvira Daudet Elena Andrés Sagrario Torres importante también estos de los que tienen están compilados María Teresa Roca de Togores la condesa de Torrellano María Teresa Huidobro Matilde Camus Marina Girona Trina Mercader Pino Betancor vamos hay un un grupillo un grupillo interesante porque María de laiz Flores Flores Pilar Lojendio o sea de todas ellas yo como es obvio no tenía ni idea de la existencia de muchísimos de estos poetas entonces una vez que indagas pues ya te das cuenta de que Carmen de la Torre también de que han sido nombres importante María Saro también Mercedes Novo que es la mujer de Ibañez Carmen Isabel Santa María del Rey en fin hay cierta cierta variedad de registros y de calidades porque realmente también Rafa Gómez se ha dado cuenta de que no todo lo que aparece en el cancionero o a lo mejor ya claro lógicamente y de hecho la selección que hemos hecho es una selección al gusto del compilador también del compilador de la compilación entonces hay cosas que bueno pero hay algunos poemas realmente sorprendentes y autores muy a valorar vamos sí 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 acompañado y sí 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 sí